No se ponen en esa, obviamente que debe haberlo, entonces mi llamado es a que el Estado actúe, rompa esa cadena, pero que estas medidas que supuestamente son sensacionalistas, de poner a unos venezolanos o venezolanas a barrer calle, de verdad, eso afecta incluso nuestra imagen como pueblo, porque obviamente si cometieron el delito que sea la sanción que establece el órgano constitucional, legal venezolano, quien lo sancione, más no ese tipo de escarnio, porque al final yo veo que es un escarnio, una humillación que es ingrata para todos. Fíjate, hay quienes hablan de que en Venezuela estamos a las puertas o ya en una crisis humanitaria por el problema del abastecimiento de alimentos. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Cómo estamos en materia del derecho a alimentación aquí en Venezuela? Yo creo que ese tipo de calificativos son extremadamente graves, lanzarlos así sin ton ni son, porque cuando uno escucha hablar de crisis humanitaria están las imágenes, por ejemplo, de África, o si me permite, la República Sahrawi, cuando todos los refugiados tomando, mira, en carpas, que son miles y miles y miles de carpas, personas en el desierto que se reparten un pequeño saco de harina o de arroz, mira, para sobrevivir durante meses en esa inclemencia. Esas son ya crisis humanitarias tipificadas como tal por las Naciones Unidas. Yo creo que si queremos ser justos y buscarle una salida a esto, no debemos estar utilizando estos calificativos que en época electoral, obviamente, busca golpear al Estado venezolano. Quien promueve este tipo de grandilocuencias exageradas, obviamente, que desea también dañar a la democracia venezolana, porque afortunadamente nosotros no estamos a las puertas de... Ahora, ustedes han evaluado el impacto de esta situación de escasez de alimentos, por ejemplo, han evaluado a la luz de la preservación del derecho a la alimentación, por ejemplo. Mira, tú sabes que una de las primeras acciones que hizo la Defensoría del Pueblo, no sé si tú la recuerdas, en enero, nosotros tenemos siete meses ya en esta gestión, fue visitar algunas grandes cadenas de supermercados y hacer recomendaciones en aquel momento en la atención, por ejemplo, a personas o sectores vulnerables, niños, niñas, adolescentes, ancianos, personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas. Y obviamente hemos mantenido esas mismas mesas de trabajo con las autoridades competentes, regularmente, en persona o vía telefónica. Yo converso con el general Carlos Osorio, ministro de la Alimentación, para temas puntuales muchas veces. Y yo siento que hay un esfuerzo, un esfuerzo que tiene que ser ahora, en esta época, fíjate, que estamos lamentablemente en Venezuela cuando hay años electorales, recrudecen este tipo de, vamos a decirlo así, de circunstancias, de coyuntura, para afectar tal vez a una de las fracciones políticas en pugna. Yo diría tener una vigilancia más extrema en este tema, ahora más que en cualquier momento, porque obviamente el Estado tiene que suplir las fallas o las habilidades funcionales que han habido, digamos, en estos meses pasados o en el año anterior, para que efectivamente el venezolano, reconociendo, teniendo una conciencia de que efectivamente hay una circunstancia delicada, negativa, pues, o para todos sobre este tema, poder juntos, unidos, con todos los poderes públicos actuando acá, con el propio pueblo actuando de manera sensata, con conciencia, no buscando en esta crisis aprovecharse de su vecino o del prójimo para revender, o los que practican algo peor en la frontera, el contrabando de extracción, que es algo terrible para todos nosotros. Unirnos para enfrentar esta circunstancia, que yo estoy seguro, porque uno siempre tiene que tener optimismo, siempre tenemos que tener una visión futurista correcta, positiva. Vamos a salir, obviamente, de esta circunstancia con todas las propuestas en la mano cada día mucho más efectivas. Yo creo que hay que buscar lo estructural. O sea, no buscar salidas coyunturales, sino estructurales que nos permitan avanzar. Tenemos que hacer una pausa, Tarek, el defensor del pueblo, Tarek William Zapp. Al retorno, me gustaría que habláramos un poco sobre la inseguridad, sobre estos operativos de la llamada Operación para la Liberación del Pueblo. Y a propósito de esto, hay sectores que han venido hablando de armar a la población. Creo que escuché al diputado Frey Bernal hablar al respecto en días recientes. Me gustaría tu opinión sobre esto. ¿Es necesario que la población?